Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro reitera su intención de recuperar el territorio disputado con Guyana. La controversia escaló luego de que Venezuela ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en Letigio con Guyana. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Nicolás Maduro reiteró su lunes su intención de recuperar plenamente la Guyana Esequiba, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, luego de acordar con el gobierno de ese país no advertirse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna por esta controversia. Se trata de avanzar con mucha fuerza para que más temprano que tarde, Venezuela pueda tener el logro histórico de recuperar plenamente sus derechos sobre la Guyana Esequiba, dijo el mandatario al comentar su reunión con el presidente guyanés. Celebrada el pasado jueves en San Vicente y las Granadinas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta noticia. Vamos con más información, lo invito a quedarse hasta el final de este video. Y es que hay un audio que se ha filtrado, señoras y señores, en el estado Zulia con una magistrada, pero nosotros nos preguntamos, ¿será que el fiscal del régimen entrará en acción contra esta magistrada? Estamos hablando específicamente de Marjorie Portillo y como podemos ver, acá está el audio en cuestión. Dice esta redacción, pertenece a la coordinadora del circuito judicial de protección de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Maracaibo y ya se ha viralizado en redes sociales, lo que ha alarmado a la ciudadanía. Marjorie Portillo fue grabada mientras realizaba la planificación de su trabajo, entre comillas citan lo que ella dice. Bueno, pero sean astutos, te sentáis en Bambi, te brindan desayuno, un café hasta que te entreguen los cobres. Y bueno, allí sigue la redacción. Sin embargo, no nos vamos a quedar solamente con esto. Obviamente que vamos a mostrarles lo que es el audio que se ha filtrado. Ustedes escuchen de principio a fin y presten bastante atención. Esos son los clienticos que nos buscan allá. Pero entonces sean astutos, digan a los clientes, mira, y así le brindan la cenita, al menos nos vemos el café Bambi. Para que les brinden la hamburguesita, el cafecito y hacen el negocito. O antes de llegar aquí, a las 7 de la mañana, en su casa, 7 y media. Mira, nos vemos aquí en la esquina, en la plaza. De aquí también hay una empresa de república cerca, ¿no? Ahí en la plaza, en una farmacia. Y me dijo, ¿vos querés que yo te atienda? ¿Qué te resuelvo? No, no, no. A las 7 de la mañana nos vemos en el café Bambi. En el desayuno, ya hablamos. Ahí me entregáis la plática, yo entrego el documento, la compra certificada, la cuestión, plan, plan. ¿Qué opináis, Rafael, sobre esa propuesta? ¿Qué tienes la razón? Y si tenéis 5 clientes, ¿verdad? Uno a las 7, uno a las 7 y cuarto, uno a las 7 y media, hasta que te den las 8. A las 8 de la mañana. ¿Te ponéis gordito? No, porque a uno el desayuno, uno el café, uno el juguito en naranja, el otro café con leche, ya está. Están escuchando. Esto es si tiene varios clientes, pues bueno, lo citas a distintas horas y bueno, a uno le pides esto, a uno le pides esto, bueno. A las 8, al coño, chamo, me voy. El que no llevó a la hora, bueno, chamo, te fregaste. A las 12 en el almuerzo. ¿De 12 a 1 no lo tenéis? Almorzada y hasta la 1 hasta ahí aquí. Coño, no estoy dando idea, vamos, no, ¿qué puede ser? A las 5 nos vemos en Five Café. Me brindan ahí un postrecito ahí con un café con leche. Se toman el café con leche, el postrecito, y se van a las 5 a sus casas. Con la operación ya realizada. ¿Qué opinas ahí, Pau? Pero es buena la idea o no es buena. Claro, matamos para no ser los tiros, tienen su clientico y le brindan. Y así voy a decir. ¡Claro! Y se dan su tupé. Gántate por lo menos 20 dólares conmigo. Esto voy a resolver en cuatro días, pues es una vaina que tenía ya un año. Toma. Se dan su tupé. Ponejanse... ¿Van a que dejanse? Bueno, Sergio, ¿por qué sabe lo que estoy diciendo? Dejen su tupé. Que los clientes no vengan para acá a tener esto como... Perdón, como lo que dijo el alcalde. Una jungla. Una. Una idea que les estoy dando. Se llama organización. Coordinación. Planificación y estrategia. Ustedes no son su pequeño gerente ahí en su puesto de trabajo, pues. Porque a uno lo llaman, los primos, el vecino, el nieto. Yo siempre se lo he dicho a ustedes y se cuento. O sea, que esta señora está dando una clase empresarial a lo que realmente se llama corrupción. O sea, le está dando un nombre empresarial, perdón, a lo que realmente se llama corrupción. Planificación y estrategia. Oye, una planificación y estrategia, pero para ser corrupto. Es lo que tú realmente estás haciendo acá. Marjorie Portillo. Vamos a ver quién es Marjorie Portillo. Bueno, mejor dicho, ¿de dónde viene Marjorie Portillo? Acá está una foto de la señora en cuestión. Es esa que está remarcada o encerrada en rojo. Sí, ahí está Marjorie Portillo. Pero vean acá en la parte superior de su mano derecha, de la mano derecha de ustedes, vean el perfil. Este es el perfil de Twitter, perfil que no mueve desde el año 2017. Ok, este perfil no se mueve desde el año 2017. Ahora, cuando yo les muestro esto, es precisamente porque quiero que tomen en cuenta ese recuadrito que es, precisamente, de su perfil de Twitter, que acá está. Miren con quién sale. Miren con quién sale. Con Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y cómo era Marjorie Portillo? Bueno, acá está. Así era Marjorie Portillo antes de ser magistrada. ¿Sí? Parecía ser jefa de algún consejo comunal, de alguna calle. Esa era Marjorie Portillo. Y ahora, bueno, ahora da estrategia y planificación, tips para ser corruptos. Da tutoriales para ser corruptos. Y la pregunta que hacemos al principio la repetimos. Señor Tarek William Saab, será entonces que usted se pronunciará en contra de esta magistrada del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Zulia. Que, por cierto, bastante corrupción hay en el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Zulia. Ustedes recuerdan el caso del CONAS, aquel que, bueno, amenazó por amenazar porque nunca ocurrió nada, que amenazó al fiscal y amenazó a seis CPC y funcionarios y que iba a haber un derramamiento de sangre, etc. El CONAS, alias el CONAS. Ustedes recuerdan cuando él mencionó y denunció a Banderleia Andrade, creo que era la jefa del Tribunal Supremo de Justicia allá del circuito del Estado Zulia, y denunciaba que esta señora, Banderleia Andrade, cobraba de cinco mil hasta cincuenta mil dólares solamente por dar carta de libertad a quienes ya habían cumplido su condena. O sea, ni siquiera es que, bueno, que le adelantaran, no, que le adelantaran condena o algo, no, nada de eso. O que le redujeran, perdón, condena, nada. Era que le dieran su carta de libertad a peligrosos delincuentes que ya habían cumplido con su condena y que cobraba de cinco mil a cincuenta mil dólares. Nosotros montamos esos programas acá. Busquen en mis programas de videos grabados los programas del CONAS. Ahí están todos los audios, las denuncias del CONAS, todo. Y ahora sale esta magistrada también del Estado Zulia a dar tutoriales para ser corrupto. Por otra parte, algo de lo que mencionábamos ayer en aquel encuentro con Wendell es que mientras esta corrupción se da no solamente en el Estado Zulia, en todos los estados del país hay corrupción por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de las autoridades que trabajan en todo el territorio nacional. Yo no sé si ustedes recordarán el audio filtrado también de aquel personaje vinculado a Pedro Carreño. Eso fue en el mes de marzo, mes de marzo, totalmente seguro fue en el mes de marzo. También está ese programa acá. Eso fue en Barquisimeto. Entonces, en todo el territorio nacional hay corrupción y mientras esto sucede, pues bueno, el régimen de Nicolás Maduro se decide por destinar 677 millones de dólares en acciones cerca del esequivo. Hermano, yo me pregunto, ¿y será que en Venezuela no hacen falta esos 677 millones de dólares para las distintas cosas que están sucediendo en nuestro país? que lo que han hecho es incrementar la crisis en Venezuela a nivel económico, a nivel institucional, a nivel social, a nivel general, que siempre lo mencionamos. No hacen falta esos 677 millones en Venezuela como tal. Y repito, no estoy queriendo decir que el esequivo no forma parte de Venezuela, pero hay que poner los pies en la tierra. Eso en este momento está, y desde hace muchos años, está siendo administrado por Guyana. Esa gente ahorita tiene mejor posición económica que el resto de nuestro país. Entonces, lo necesitan más en ese pedazo que ni siquiera es para el esequivo. Es para zonas fronterizas con el esequivo. Y de hecho, para aclarar este punto, vamos a leer parte de esa redacción. Déjenme buscarlo por acá para leer con mayor comodidad. Acá está. El gobierno de Venezuela destinará el próximo año 677 millones 915 mil 558 dólares en planes para reforzar la presencia del Estado en la zona limítrofe, ¿ok? Con la Guayana Esequiba, el territorio que el país se disputa con Guyana, que administrará esa área según una partida del presupuesto estatal. Para un proyecto llamado Consejo Nacional de Derechos Históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, el Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro requirió 25 mil 720 millones 533 mil 723 bolívares, cerca de 680 millones de dólares, según la tasa oficial de ese día, que estaba en 35,64 bolívares por cada dólar. El inédito monto ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, obviamente, controlada por el chavismo y forma parte de los 20 mil 521 millones de dólares a los que asciende el presupuesto de 2024, un 77.44% mayor al de 2023, cuando el país celebrará elecciones presidenciales. Entonces, acá nosotros nos preguntamos, ¿será realmente que va a ser destinado para eso o será que realmente lo van a destinar para la campaña y para todo el aparataje, la maquinaria que van a movilizar por las elecciones del año 2024? ¿Será? ¿Cuál de las dos? Y ojo, esto es aparte de la gran millonada que gastaron en el falso referéndum, que fueron más de 165 millones de dólares. Y eso no hace falta en Venezuela. No vamos a leer más de esta redacción. Pero, incongruentemente con lo que ocurre en Venezuela, que es lo que hemos venido mostrando en este programa, y mientras ellos destinan 676 millones supuestamente para la zona de la Guayana Esequiba, como acabamos de decir, probablemente sea para mover la maquinaria de las elecciones del año 2024, Venezuela este año cierra con la mayor inflación de América Latina en el año 2023. Y esto se contrapone a lo que decía Delcy Rodríguez en noviembre, que noviembre estaba cerrando con unos números excepcionales. Acá está. Venezuela registra la mayor inflación de América Latina en 2023. Encabeza esta lista. Los tres primeros son Venezuela, Argentina y Colombia. Vamos a leer. En Latinoamérica están dos de los tres países con mayor inflación en el mundo. Acá dice dos. En Latinoamérica dos de los tres. Pero, acá menciona también a Colombia, acá en la parte de abajo. Le sigue a Argentina que comparten esa triste terna con Líbano. Ah, ok, el tercero entonces está en Líbano. Sin embargo, el resto de los países, exceptuando Cuba, cuyos datos son más opacos, muestra índices mucho más moderados, aunque en la mayoría resta trabajo por hacer debido a los desequilibrios monetarios que dejó la pandemia. Además de los mencionados, el único que no pudo perforar los dígitos de la inflación interanual es Colombia, 10.15% en noviembre de 2023 versus noviembre de 2022. Hecho también, de hecho, también de lado a Argentina, sí, Venezuela y Cuba. Cuando aún falta consolidar los datos de diciembre, así se movió la inflación en los distintos países latinoamericanos entre enero y noviembre. El país con la inflación más alta en lo que va del año es Venezuela, que acumula un 182,9%. Esto es una grosería entre enero y noviembre. Asimismo, la inflación interanual venezolana es de 282,7%. Pese a ser el país con más inflación del mundo, los valores vienen cayendo en forma consistente. Vamos a darle un barniz de positivismo a esto, ¿no? Según la redacción. Y el número 2, Argentina, es el segundo en inflación acumulada, 148% en los 11 meses en los 11 meses relevados. En tanto, el índice de precios al consumidor argentino, disculpen, subió a 138,3% en los últimos 12 meses. Y en el punto número 3, Colombia acumula 8,78% de inflación en lo que va de año. La interanual es de 10,15%. Pero entonces, bueno, vemos magistrados que dan tutoriales para ser cada día más corruptos, pero eso sí, obviamente, con estrategia y planificación vemos entonces que destinan 677 millones de dólares para un estado que está en disputa, que aunque le pertenece históricamente a Venezuela, está en disputa y está administrado por otras potencias precisamente por los permisos que concedieron los jefes de este régimen, como lo fueron Chávez y como lo es, como lo fue Chávez, perdón, y como lo es Nicolás Maduro, en vez de destinar esto al resto del país que sí lo necesita. Hablamos de la electricidad porque este podría ser una buena inversión para la electricidad en Venezuela. Hablamos del sistema público, hablamos del sistema institucional, hablamos de la salud. ¿De qué hablamos? ¿En qué parte específica podrían servir esos 677 millones de dólares? Sin embargo, nuevamente, de manera incongruente, Venezuela, que acumula la mayor inflación de Latinoamérica en el año 2023 y que tiene la peor crisis de salud en Latinoamérica y que tiene una de las peores crisis institucionales en Latinoamérica, tiene para pagarle 3 millones a un artista porque supuestamente esto fue lo que se le pagó a Romeo Santos. Vamos a escuchar. Yo hablé con Amelfi, yo personalmente hablé con Amelfi, hablé con Amelfi, hace... ¿Quién es Amelfi? Amelfi es la manager de Romeo. Ok. Yo la llamé a ella hace cerca de un año. ¿Por qué? Porque además, te lo digo, no me la he pedido porque es una verdad grandísima. Yo estaba en mi oficina con Leonardo Villalobo, amigo mío, amigo de ustedes también, y ustedes saben que tuvo una pasantía importante en Dominicana y él evidentemente tenía ascendencia con muchos artistas y managers y él se hizo amigo de Amelfi y la llamamos. Nosotros le hicimos una oferta de 800 mil dólares, la cual ni vio. Luego, se le hizo, no sé quién fue, pero muy probablemente puede haber sido inversión, que le ofreció un millón 500, que eso más o menos era una apuesta grande, pero podía funcionar, porque Pedro también sabe del negocio y Pedro no es loco para meterse en algo tan suicida. Y llegó esta gente y le ofreció tres palos y pico, más gastos, más el avión, más la colita de la niñita que iba acompañándonos. Lo que es descabellado, ¿no? Entonces, era algo que desde el punto incluso de vista cuando tú sacas y tú haces un evento, tú haces un ganancia y pérdida y tú ves cuál es tu punto de equilibrio. Eso era un evento que desde el principio podía estar montado cerca del 75% para tener retorno. Era un suicidio hacerlo. Entonces, ¿por qué? Por tomarte la foto con el artista para decir que lo hiciste o decir que ese fue tu primer gol en la Champions. O sea, no sé, lo estábamos hablando ahorita también aquí en este negocio porque como ustedes saben mejor que yo que aquí la pinta es muy importante y lo superfluo es muy importante entonces para decirlo yo lo hice porque yo no vale. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa la campana y activa la campana y activa la campana y activa la campana